Desde Coñac Vénez Agüita serpenteando Palas acequias Vendremos lindos Hacia nuestra ciudad Desde Coñac Vénez Agüita serpenteando Palas acequias Vendremos lindos Hacia nuestras vidas Te cantaba Lina Y a la vez llorando Taditas mis penas Se acabará Pachamama Esta de fiesta Una estrellita Que alegre me desea Canta cantorcito Oh, a la cual Oh, a la cual A la cual A la cual Más de coñac Te cantaba Lina Ya la he llorando, toditas mis penas se acaban. La chamba maestra no está, desde Coñac viene, aguita es serpenteando, palas acequias en remaldinas. Haciendo estas vidas. Te canta galina, ya la he llorando, toditas mis penas se acaban. La chamba maestra no está. Una estrella, una estrella. Canta cantorcito, al aguita, al aguita madre coñac. Te canta galina, ya la he llorando, toditas mis penas se acaban. La chamba maestra no está. Te canta galina, ya la he llorando, toditas mis penas se acaban. La chamba maestra de fiesta, la chamba maestra de fiesta, la chamba maestra de fiesta. La chamba maestra de fiesta.